Desbordamiento de quebradas, vías enlodadas y 40 viviendas inundadas dejó el aguacero de la madrugada de este martes en Sabaneta, al sur del Valle de la Urra. Toda la gente por aquí colaborando, tarreando, paliando y las casas de los vecinos inundadas. Además de los sectores La Inmaculada, La Doctora, El Plebiscito y Playas de María, también resultó afectado Cañavera Lejo, donde una luz cayó sobre la vía. Durante la tarde, personal del municipio avanzó en la remoción del material. Cayó un poquitico de tierra. En ese momento yo no pensé que la cosa iba a ser tan impresionante. De repente se vino toda la luz de tierra al piso. Además de los sectores que resultaron afectados en las últimas horas en Sabaneta, pues la administración municipal de este municipio ya tiene también otros puntos críticos detectados. Estamos ya realizando todo el tema contractual para unas labores de contingencia y realizar todas las obras de mitigación que se requieran. La administración hizo un llamado para que los ciudadanos revisen y limpien canaletas, bajantes y sistemas de drenaje.